Haya el pescador es un titán, un trovador Yo toque jugar, te veo con las aguas de la costa Contame como es el sueño de aquellos que se van en la flota Que buscan en ese inmenso patio de los vientos fríos Y arrancare de su extraña el fruto que puede dar un río Hacer de varias notas, de golpe de piedra y agua Llevándole a mi guitarra salpicaba mis manos tan locas De ritmo, tierras calientes, de arena mojada y vino Y un sol que allá en el corriente promete noche de piste y río Haya el pescador es un titán, un trovador Haya el pescador con un soñar de una canción Es como una historia simple que comienza cuando me dijiste adiós Solo junto a tantos años he abrazado un tiempo que ya terminó Sin las manos y sin un beso, tan solo la espalda fue lo que se vio Mis ojos siguió a tu lado y hasta que a lo lejos todo se perdió Así no podrás llevar también mi vida Así escucharás mi voz cantar felicidad Como la distancia se pierde la sonrisa Esa tan bonita que mi alma compartía con tus labios que hoy dicen adiós Cerrando los ojos la noche con tus manos nos separan Llorando no responde lo que pido si pronto llega el sol Yo no partiré, solo con las manos yo saludaré Pido Dios que aquí al pensar en mí no te olvides Yo me quedaré, solo con las manos yo saludaré Yo me quedaré, yo me quedaré, yo me quedaré Yo me quedaré, yo me quedaré Estaba tan enamorado Estaba tan entusiasmado para comprender Es linda la ilusión de un día Y la aprovecharía para no perder Me enseñaron como debo caminar por las estrellas Nos indicaron como debo conversar con una de ellas Nos enseñaron como debo caminar por las estrellas Nos indicaron como debo conversar con una de ellas Lararai, 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 lararai Música Es aquel camino sobre la arena Camino que sin ti recorre tal vez Es aquella estrella que a mí me lleva Dormida entre las noches iluminando Perdido entre las tinieblas voy Tuvo conmigo este gran dolor De la noche el prisionero soy Ya no venluces mi corazón Música 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 Música